En principio, cuando uno lee este libro, piensa, qué mal hablo, ¿no? Usted me parece que nos está acusando a todos que hablamos muy mal y que creímos pésimo. Cuéntenos un poquito. Bueno, Mónica, yo parto de un principio que es el siguiente. Todos, y cuando digo todos, me refiero absolutamente a todas las personas, incluidos los académicos, incluidos los investigadores, incluidos los que nos dedicamos profesionalmente a la escritura, todos nos equivocamos. Es decir, no hay nadie que no se equivoque al hablar o al escribir. Entonces, a partir de esto, yo llego a la siguiente conclusión. ¿Cuáles son las personas que al equivocarse pueden corregirse? Es decir, aquellas que dudan de que lo que escribieron o que lo que dijeron era correcto. O sea, al dudar de si es correcto, normalmente acudimos a los diccionarios, que son las herramientas indispensables para alguien que se dedica a trabajar con la palabra escrita o la palabra oral. Me refiero a, en este caso, a los profesionales que trabajan en un periódico, en una revista, que escriben libros, que escriben libros, que dan clases, que tienen un micrófono y están frente al público, que son cronistas en la televisión o vienen, hablan a través de la radio. Entonces, vaya, pensando en esto, yo lo que ofrezco a esas personas que quieren corregir su idioma son libros prácticos. En este caso, de no valga la redundancia, que se que vaya, se se concreta sobre todo a las redundancias y a los plonasmos, a los sinsentidos, a las anfibologías, que es como una continuación del libro que publiqué en dos mil ocho, las malas en dos mil dieciocho, perdón, las malas lenguas, que hablaba de barbarismos, desbarres y que era mucho más general. Entonces, en lugar de sacar un segundo libro de las malas lenguas, me concreté a trabajar sobre la cuestión de las redundancias, que obviamente ningún lector va a encontrar en un diccionario general. Entonces, aunque quiera, digamos, hallar esa respuesta a su duda en un diccionario general, va a ser más complicado que lo encuentre. Y entonces, yo le facilito la tarea presentándole aquí una serie de redundancias y de plonasmos que normalmente utilizamos y que puede, puede, puede cotejarlos cuando tenga la duda de, ¿será esto un plonasmo? ¿será esto una redundancia? Puede ir al libro y encontrarla y evitarla. Entonces, no es que yo desde una altura de corrección idiomática les diga a todos qué feo hablan todos. No, yo lo que creo es que en general nuestro idioma se está empobreciendo. Nuestro español, que es un español, por supuesto, que tiene sus características particulares. Nuestro idioma español, México, adquiere una naturaleza, unas características que, por supuesto, no tienen otros, 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 otras personas y otros países donde se habla también español, donde obviamente también el español está adaptado a sus, a sus, a sus características particulares. Me refiero a que los colombianos hablan un español muy de ellos, los argentinos un español muy de ellos, los costarricenses, los uruguayos, los venezolanos, y en México tenemos un español riquísimo en donde, además de todo, está la contribución a ese español de las lenguas indígenas. Entonces, esto lo advirtió desde López Velarde, lo advirtió, dijo, nuestro español está rayado de indígena. Y cuando uno lee Pedro Páramo de Juan Rulfo se da cuenta de que ese español solo lo pudo haber escrito un mexicano, no lo pudo haber escrito un argentino. Entonces, lo que sí creo es que estamos perdiendo de vista que el idioma es parte de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible. Ahora, por otro lado, también usted dice que esta es una especie de diccionario fácil para la gente, pero también me parece que usted ha percibido lo que es el cambio del lector hoy, digamos. Uno ya no va a la palabra, sino que va a las formas, porque precisamente nuestro idioma está plagado de redundancias, está todo el tiempo plagado. Sí, hay personas que no entienden cómo es posible que el idioma español tenga estas características hoy, porque les hace falta saber un poco de la historia de nuestra lengua. En el español antiguo, en los orígenes del español, cuando era nuestro español, era prácticamente un balbuceo, y cuando incluso literariamente nuestro español antiguo, digamos, que está en el mío sí, vamos a descubrir que ese español está lleno de redundancias a la manera de lo que llaman la redundancia hebrea, en donde encontramos en la Biblia que dice, bueno, y Jehová los castigó y les dio un castigo que ellos sufrieron. Y para decir una oración, digamos, simple, utilizan varias veces la misma palabra, como en el caso del mío sí, porque el idioma está empezando, está iniciando. Con la evolución de nuestro español y de todos los idiomas, esto es una ley idiomática para todos los idiomas, todos los idiomas buscan una cosa que se llama economía. La economía de la lengua consiste en ser más precisos. Entonces, eso que le da concisión y precisión al idioma, lo puede decir uno en una sola palabra, en lugar de decirlo en varias. Entonces, cuando yo pongo el ejemplo del, vamos a poner un ejemplo que está en este libro, que es el gran monolito de piedra. ¿Por qué la gente dice que se encontró un gran monolito de piedra? Porque no ha ido jamás al diccionario a consultar el significado de monolito. Es decir, si una persona va al diccionario y consulta el significado de monolito, nunca más cometería esta redundancia, que obviamente, porque se va a enterar que monolito significa justamente un monumento de piedra de una sola pieza o un objeto grande de piedra de una sola pieza. De ahí que la cuestión de entender que nuestro idioma no necesita, si decimos un, es el mismo caso de megalito, megalito que mega grande, lito piedra, que es un megalito, un monumento grande de piedra. Pero si le decimos gran monolito de piedra, estamos cometiendo una doble redundancia, porque gran equivale a mega, y lito que es piedra y todavía la añadimos de piedra. Entonces, bueno, esto lo cometen personas que han ido a la escuela, que han ido a la universidad. Ahora, sí, adelante. Lo que pasa es que antes discutíamos muchísimo sobre los orígenes de las palabras y era una discusión bastante grata y pasábamos el momento con eso. Ahora es difícil, ¿no? Por ejemplo, la otra vez yo decía que entumecimiento no es entumido, digamos, ¿no? Es decir, que ahí hacemos un profundo error, digamos, ¿no? Y una chica me preguntó, bueno, pero cuando yo establezco la conversación de un personaje y el personaje dice entumido, ¿cómo hago ahí? Entonces, se plantean muchas preguntas que en realidad tampoco las discutimos, ¿no? Sí, bueno, en el caso de la narrativa, tienen la gran ventaja, los autores tienen la gran ventaja de poder echarles la culpa a sus personajes, de que así hablan sus personajes. Claro. Y que sus personajes hablan mal, pues bueno, lo represento hablando como es ese personaje. Ese personaje dice entumido, y aunque entumido no es exactamente una palabra adecuada, sino entumecimiento, el autor defenderá que sus personajes hablan así. Bueno, pero en el caso del lenguaje común, del que utilizamos todos los días, cometemos muchos errores, casi como nuestros personajes. Claro. Entonces, el problema está en cómo distinguir una cosa de otra. Es verdad que cuando no es lo mismo narrar una novela desde la perspectiva del narrador omnisciente, en donde quien está contando es el narrador, pero detrás del narrador está el autor. Si él dice entumido, obviamente está cometiendo un error. Ese error se puede admitir cuando están dialogando los personajes, y uno puede decir cualquier tontería y dice, bueno, lo que pasa es que lo dijo un personaje. Claro. Entonces, es difícil, es apasionante discutir esto, pero no es tan difícil encontrar dónde están los errores, porque hay cosas que verdaderamente cuando habla uno, por ejemplo, de la redundancia y el pleonasmo, un autor dijo un día que un pleonasmo no es otra cosa que una redundancia bien vestida. ¿Por qué? Porque los pleonasmos durante mucho tiempo han sido admitidos como formas retóricas del habla y de la escritura. Es el caso de lo vi con mis propios ojos, ¿verdad? Entonces, cuando se usa lo vi con mis propios ojos como para dar énfasis a que lo presenció, en realidad está de más, es decir, si lo viste es obviamente con tus propios ojos, no puede ser de otro modo. Sí, el decir yo creo, el decir el encuentro con uno mismo, ¿no? Sí, sí, es decir, estamos llenos de formas que hemos admitido porque también tenemos modelos de personas que hablan mal, pero que para el común son precisamente modélicas. Pongo un ejemplo muy simple, es decir, cuando hasta el presidente de la república dedica un espacio de su conferencia mañanera para dar clases ya no solo de periodismo, ya no solo de ciencia, ya no solo de historia, sino también de lengua, estamos en un punto en el que la gente que tiene como modelo al presidente, si el presidente dice que las palabras empatía y las palabras resiliencia son parte del vocabulario neoliberal y que los neoliberales hablan así, está censurando de algún modo el uso de estos términos y está, por supuesto, dirigiendo al auditorio que obviamente le es afín a que crean verdaderamente esto. Lo único que ocurre es que en el vocabulario del presidente de la república no están las palabras empatía y resiliencia, pero son palabras que no tienen nada que ver con el neoliberalismo porque empatía entró a nuestro idioma en las primeras décadas del siglo XX y no tenía nada que ver con el neoliberalismo y entró como un elemento necesario porque no es lo mismo que simpatía como supone el presidente. El presidente supone que es lo mismo empatía que simpatía porque él tiene simpatizantes, pero empatía es otra cosa, empatía es ponerse en el lugar del otro, poder alegrarnos por su alegría y poder sentir dolor por su dolor. Eso es empatía. Ahora bien, dígame una cosa, ¿qué ha visto en los últimos años? Ha visto precisamente que escribimos cada vez peor, por ejemplo, el escribir una coma después de la I o de la O, por ejemplo, ¿no? Que todo el tiempo. Escribir dueto en lugar de dúo, cuando ya hay una palabra como dúo que es maravillosa, ¿no? Es decir, el uso va haciendo permitidas esas graves, graves errores contra la lengua, ¿no? Y uno a veces no puede decir nada, ¿no? Bueno, está, por supuesto, esto que ha señalado es verdad. Nuestro idioma tiene para perfectamente el término dúo y no necesitamos del término dueto que no pertenece prácticamente a nuestra lengua. Y dúo es exactamente lo que queremos decir, que es esa unión de dos, ya sea para cantar o ya sea para hacer alguna otra cosa, ¿no? El dúo dinámico, lo mismo que el dúo yacístico, en fin. Y esto la gente no lo entiende, o sea, no entiende que si tenemos un término en el español que es perfectamente castizo, que es perfectamente admitido, ¿para qué utilizar algo de otro idioma que no aporta nada, que duplica, pero que además no tiene la misma precisión? Bueno, esto del dueto lo hemos escuchado tantas veces que sí ha quedado ya en nuestro idioma y la gente generalmente habla de dueto y no de dúo. Entonces, cuando pensamos en esto y en las formas afectadas de escribir y de hablar, de lo que nos estamos dando cuenta, y es lo que yo señalo, es que estamos haciendo del idioma español un idioma de carácter político y generalmente de corrección política, y nos estamos olvidando del carácter civil de la lengua que es el que habla el común. El común tiene más certeza, digamos, al hablar y al escribir, muchas veces que el español culto, que está sometido a tantas presiones por parte de lo políticamente correcto. Correcto. Entonces, ¿por qué decirle, por qué hoy es inadmisible decir anciano, decir viejo? Y nos vamos por las ramas y buscamos este piadosismo eufemístico que de decir persona de la tercera edad, adulto mayor, adulto en plenitud. La pregunta lógica es la siguiente. Si hay adultos mayores, ¿hay adultos menores? ¿Para qué hay adultos mayores tendría que haber adultos menores? Y eso es un sinsentido. Es decir, los adultos son adultos y los ancianos son ancianos. Y hay quienes todavía no son unos ancianos de muy avanzada edad, pero después de los 60 ya comienza esa edad senil en donde, bueno, pues todos llegamos a eso si estamos vivos, ¿verdad? Y la gente, yo no sé de dónde salió que se ofenda porque le digan vieja o porque le digan anciano. Yo no tengo ningún problema porque digan Juan Domingo ya está en la vejez, porque tengo 62 años. Entonces, bueno, estoy iniciando, o a lo mejor a los 60 comencé ya a envejecer. Pero en nuestras culturas, especialmente en la cultura indígena, se habla de viejos y se habla de ancianos como personas que tienen además el conocimiento, la experiencia y la sabiduría y respetados como ancianos, no como personas de la tercera edad o esas cosas, ¿no? Van las últimas dos preguntas. La primera tiene que ver con este sentimiento de culpa que tenemos cada vez que escribimos. Con este diccionario de la redundancia, se me ocurre también pensar que en esta corrección política no podemos escribir libremente, digamos, ¿no? Porque a veces escribo dúo y me acuso por usar esa palabra correcta, digamos, ¿no? Porque claro, como todo el mundo usa dueto, ¿no? Sí. Y tenía que hablar de los que son ciegos son ciegos, los que son rengos son rengos, digamos, y tengo que usar una palabra que desestimula un poco este sentido. ¿Cómo ve el futuro de nuestra lengua? Bueno, Borges ya advertía, Jorge Luis Borges ya advertía, decía que si en el español dejáramos de utilizar tantas formas retorcidas para designar algo, nuestro idioma cambiaría, dice él, en seis meses tendríamos un mejor idioma. Y se refería a esto en el periodismo, por ejemplo, ¿por qué el presidente acaba siendo el primer mandatario, el jefe del ejecutivo, etcétera? Dice, Borges aborrecía esas formas y decía si hay una palabra específica para decir el presidente. Y esto es, decía, en formas a las que ha conducido un periodismo que no tiene imaginación, decía. Entonces, cuando uno utiliza bien el idioma, vienen inmediatamente las ultracorrecciones, a las que yo me refiero también, no valga la redundancia. Yo voy a hacerme una endoscopia a un laboratorio clínico. Y cuando yo llego y digo, señorita, vengo a que me realicen una endoscopia, la señorita me corrige y me dice, sí, perfecto, necesito usted una endoscopia, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra endoscopia es lo correcto porque se hace por medio de un endoscopio. Y endoscopio es una barbaridad, un barbarismo, un desbarre que derivan de fotografía o que derivan de radiografía. Pero cuando uno va a una fotocopiadora, no dice, señorita o señor, quiero que me haga una fotocopía. Entonces, el problema de todo esto es que usamos mal el idioma. Lo establecemos, se establece socialmente usándolo mal y luego nos corrigen a los que hablamos bien o los que escribimos bien, nos ultracorrigen, ¿verdad? Y eso se va quedando. Y hoy la gente habla, es más la gente que habla de endoscopía que de endoscopia. Pero nadie en su sano juicio va a una fotocopiadora a pedir una fotocopía. Bueno, la última. ¿Qué opina del lenguaje inclusivo? Se lo tengo que preguntar. Sí. Como última pregunta. Es importante decirlo. Yo he señalado, he criticado y lo critico constantemente, muchas de los desaciertos de la Real Academia Española. Pero en esta parte creo que la Real Academia Española tiene razón en no aceptar este lenguaje inclusivo, incluyente o lenguaje de género que le llaman, porque lo que está pasando con esto es que está confundiendo totalmente al hablante y al escribiente y es un lenguaje además que no es incluyente ni inclusivo porque no forma parte del común, no incluye al común, sino que más bien está en estancos, por supuesto, profesionales, por supuesto, del poder político, por supuesto, del poder cultural, por supuesto, también de otros poderes académicos. ¿Ideológicos? ¿Ideológicos? Sí, claro, ideológicos. Entonces, ¿quiénes hablan de una manera? O sea, ese lenguaje solo se utiliza desde el punto de vista ideológico y político de buena corrección? Y se entiende muy bien, y yo voy a decir esto que para mí es muy importante. Creo que es necesario y es importante y es indispensable acabar con la violencia contra las mujeres, que creo que las mujeres tienen razón en reivindicar, en tratar de reivindicar siempre esta postura en donde están defendiendo y defendiéndose. Pero yo creo que con el idioma, o sea, no vamos a resolver los problemas de la violencia de la mujer maltratando el idioma. No vamos a resolver los problemas de la mujer echando a perder el español. Que esto quede muy claro, porque pareciera que cuando uno no aprueba el lenguaje de género, el lenguaje incluyente o inclusivo está en contra de los derechos de la mujer. No, yo creo que el problema está en que ese lenguaje que está en estancos particulares solamente sirve para esos estancos. La gente común no habla así. Yo no voy por la calle y veo a un amigo y le digo, oye, ¿cómo están tu hijo o hija? Oye, ¿cómo están tus hijes? O sea, eso no ocurre. Y para que todas esas formas que plantea el lenguaje de género sean verdaderamente operativas, digámoslo así, tienen que ser de uso común. Y no son de uso común, son de uso de un sector particular o de sectores particulares que ellos entienden con eso. Es decir, la arroba, y comenzaron con la arroba, la arroba no es un signo de nuestro alfabeto. La arroba es arroba y no corresponde ni a A ni a O. La X es X y no corresponde a ninguna vocal. Por eso decir TOX, no sé cómo se puede pronunciar, pero es impronunciable dándole la característica de vocal. Y ahora la E como la forma que podría sustituir a la A y la O, que son marcas del femenino y el masculino, para unificarlas en E, también es otra cosa absurda, porque es claro que esto solo funciona para un desplegado, para una declaración, pero no funciona para el lenguaje común. Entonces, estamos cayendo en una especie como de torre de Babel, en donde al rato todos hablarán en su estanco y nadie se comprenderá en lo común. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Empobreciendo la lengua. Es decir, eso no ayuda al idioma español, lo afecta. Muchísimas gracias, un abrazo y gracias por la entrevista. Mónica, muchísimas gracias, otro abrazo.